La Piragua Me contaron mis abuelos que hace tiempo Navegaba en el cesar una piragua Que salía del banco viejo puerto A las playas de amor de Chimichagua A las playas de amor de Chimichagua Tapoteando que el vindaval se enfurecía Impasible desafiaba la tormenta Un encambre de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Tachonándola de luz y de leyenda Doce bogas con la piel color majabuó Y entre ellos el temible Pedro Albuquería Que a los golpes del remos le arrancaba Un melódico trubil de hermosa cumbia Un melódico trubil de hermosa cumbia Doce sombras Ahora viejos ya no reman Ya no truque el madera La piragua en el agua Todo ronda los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo